Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta iglesia. Si vienes por primera vez, al final de la reunión nos encantaría a mi esposa hermosa y a mí saludarte. Y queremos dar una bienvenida a todos los que nos están siguiendo en alguna parte del mundo, en algún planeta lejano. La semana pasada mandé saludar a los marcianos, ahora quiero saludar a los de Mercurio. Mercurianos, saludos desde Guadalajara, México. La semana pasada inicié una serie que le titulé De Regreso a Casa. Y la idea atrás de este título y la idea atrás de esta serie es que yo siento muy fuerte en mi corazón y lo puedo experimentar todas las semanas y vivo para esto, que la iglesia es esencial y es lo más importante en nuestras vidas. Creo que todos estamos listos para regresar a la iglesia y también creo que la iglesia está teniendo un rol indispensable en nuestras vidas. Así como hablaba de la vida de Chema, puedo verlo en la vida de cada uno de nosotros, puedo verlo en mi propia vida, en mi familia. Y me encantaba la canción que estábamos cantando, todo es por Jesús, todo se trata de Jesús. La verdad es que la iglesia es la esperanza del mundo, la iglesia es la mayor idea del corazón de Jesús. Y iniciamos esta serie la semana pasada. El título de mi mensaje fue Tú eres el invitado especial. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y esta semana vamos a continuar con la segunda parte de esta serie. Y lo primero que quisiera platicarte es un poco acerca de mi familia. Mi familia, tenemos tres hijos en casa. Bueno, ahora son cuatro, de hecho lo tengo también en mis apuntes. Y todos nuestros hijos son diferentes, totalmente diferentes. De hecho, algunos pueden ser extremadamente diferentes. Y cuando nació mi primer hijo, Armando, realmente experimenté un dolor en el pecho. En esta parte como tres días me dolió el pecho de la emoción de ser papá. O sea, ser papá ha sido una de las emociones más grandes que he tenido en mi vida. Y cuando estábamos en el proceso de que iban a ser Armando, yo le dije al ginecólogo que si podía entrar y ayudarle. Hace 24 años. No sé si hoy se puede hacer eso. Pero no sé si se puede o no. Pero entonces le dije al doctor, oye doctor, yo quiero entrar, quiero ayudarte, quiero recibir a mi hijo, quiero cortar el cordón inaugural. Inaugural. Algunos médicos le dicen umbilical, pero la verdad no es umbilical, es inaugural. Entonces, estuvo increíble. Es de las experiencias más maravillosas que han pasado en mi vida. Después vino Sharon y estábamos listos para el parto y faltaba el neonatólogo, que es mi amigo Sierra, el doctor Sierra. Y entonces yo les decía, no, hay que esperarnos a que llegue el neonatólogo porque somos un equipo. Y ya esperamos como una hora que llegara, nos metimos otra vez, les ayudaban, ahí estaba, se echaba relajo. Y ver nacer a cada uno de tus hijos es una experiencia indescriptible. Indescriptible. Y después, obviamente, vino Michelle después de algunos años. Michelle, su nombre significa enviada por Dios. Y Sara y yo, después de estar orando un tiempo, decidimos que Dios nos estaba llamando a tener un bebé nuevo. Y no es que yo presuma, pero a los 15 días de tomar la decisión, Sara estaba embarazada. Y ha sido increíble poder tener a nuestros hijos. Ahora, te voy a hablar un poco acerca de ellos. Todos son totalmente diferentes. Y voy a dejar al final mi último hijo, que no lo vine a hacer, pero lo amo con todo mi corazón, que es Gannem, el esposo de Sharon. Armando tiene 24 años. Es muy bueno para hacer amigos, relaciones públicas. Tiene mucha facilidad, mucho carisma. Es muy bueno para hacer negocios. Y es muy perseverante en las cosas que a él le interesan. Aparte, también él se viste muy formal. Es todo lo contrario a como yo me he visto. O sea, súper formal. Y yo creo que él es un Enneagrama 7. Y Sharon cree que él es Enneagrama 8. El 7 es el aventurero, el 8 es el retador. Si no estás familiarizado con el Enneagrama, compra un libro acerca del Enneagrama. Hay uno muy bueno que se llama El Regreso. El Camino de Regreso a mí o El Camino de Regreso a ti. Es uno de los dos. Y muchas personas han sanitizado y satanizado el Enneagrama, que es del diablo y esas cosas. No es cierto. Es increíble poder conocer la personalidad de las gentes que tienes a tu alrededor y eso te ayuda y es valioso. Y bueno, ese es Armando. En el siguiente caso, Sharon, mi hija, ella es Enneagrama 2, que es el servicial. Entonces, Sharon es de muy poquitas amigas. Las puede contar con una mano. Pero tiene 20 años de ser sus amigas. O sea, le duran toda la vida a las amigas. Sharon es una persona fiel. Es una persona en la que puedes confiar. Sharon también es muy artística. Es artística. Ve la vida de otros colores. Cuando, si tienes oportunidad, yo creo que eso lo tengo que hacer público porque podría ganar dinero en YouTube. Si escuchas los votos que le hizo a su esposo el día de la boda, no lo vas a poder creer. Dices, ¿cómo puede ser posible que esta niña haya escrito eso? Y ella es Enneagrama 2. Michelle, por todo lo contrario a mis hijos, por ejemplo, Michelle, la semana pasada estábamos teniendo una discusión y entonces ella me decía, papá, no lo puedo creer, papá. ¿Qué pasa, hija? Es que papá, en dos materias salí muy baja. Ella me reprobaron en Science o en no sé en cuál la reprobar. Le dije, no te preocupes. Papá, es que bajo mi promedio de 99 se me va a bajar a 97 y no lo puedo creer. Relájate, hija, no pasa nada. Papá, ¿cómo que no pasa nada? Y entonces ella es exigente. Tomamos un avión la semana pasada. A las tres y media se levantó sola, se bañó, se arregló y a las cuatro y media estaba, ponen, se nos hace tarde para el avión. Trece años. Es intensa, es decidida, es perfeccionista, es líder. Yo creo que ella es Enneagrama 3. No, yo creo que es 3. Está entre el 3 y el 1, pero yo creo que es más 3. Ojalá que no sea 1, pobre de su esposo. Allá hay unos, unos que dicen que no les conviene. Y mi hijo Gannem es el hombre más tierno, más amoroso, es el más familiar de todos mis cuatro hijos. O sea, si alguien va a estar, hoy viene volando de Monterrey para llegar rápido para alcanzar a ir a mi casa. O sea, mi hijo Gannem amoroso, tierno, perfeccionista, decidido, trabajador, responsable, guapo como su suegro, igual. Él debe de ser número uno, yo creo. ¿Crees que sea un uno? Probablemente. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, ¿a dónde voy? Hoy, todos son totalmente diferentes. Pero todos son invaluables, todos son únicos y todos son irreplazables. Irreemplazables. Y Dios nos creó a ti y a mí de la misma manera. Tú y yo somos únicos, somos invaluables y somos irreemplazables. Y el título de mi mensaje, de esta segunda parte es Eres invaluable y eres parte de la familia de Dios. Voy a compartir en una escritura que está en Primera de Corintios, verso 12, de el 12 en adelante y vamos a pedirle a Dios que nos instruya en este día. Y si la beba llora, déjenla llorar. Qué bueno verte, no te preocupes. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Énfasis del autor. Cuando lees un libro y ahí el autor le pone, yo le puse énfasis del autor. Todos somos hijos del mismo papá. Verso 14. Así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no sólo de una parte. Si el pie le dijera no formo parte del cuerpo porque soy mano o no dejaría de ser parte del cuerpo y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, imagínense un cuerpo que fuera ojo. ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte donde Él quiere. ¿Qué extraño sería que el cuerpo si tuviera una sola parte? Verso 20. Efectivamente, hay muchas partes, pero hay un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran que son las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias y partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado estas partes que no deberían deberse, mientras que las partes más honorables no precisan esta atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a estas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le honra, las demás partes se alegran. Verso 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de su cuerpo. Entre paréntesis, énfasis del autor, o sea yo, parte de esta familia. Mira, es increíble cómo Pablo está utilizando una metáfora para describir algo y está utilizando el cuerpo humano. En esa época en la que Pablo está hablando se utilizaba el cuerpo más para dar ejemplos políticos, ejemplos sociales, ejemplos de diferentes cosas y él está hablándole a la iglesia de Corinto. Es una iglesia que está llena que está llena de problemas, llena de broncas, llena de complicaciones, es más, está hecha un desastre. ¿Cómo puedo saber que está hecho un desastre? Bueno, uno de los miembros de la iglesia está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Eso dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no te espantes. y están peleándose por todo. Entonces, Pablo dice, creo que debo de decirles algo y voy a utilizar esta ilustración de la cual vamos hoy a aprender. Ahora, antes de meterme en esto, quiero decirte que Pablo está queriendo lograr comunicar algo específico y de alguna manera cuando tú y yo por ejemplo vemos a una pareja que está orando, si ves una foto de una pareja orando, a lo mejor dices, ay qué chido, están orando esta pareja, qué padre. Y si ves un grupo de seis o siete personas juntos en una iglesia o tomados de la mano, a lo mejor así orando, puedes pensar que son un grupo de amigos o que son un grupo de misioneros o si ves un grupo pequeño en una casa con Biblias abiertas, puedes pensar que están en un estudio bíblico, ¿cierto? Pero la Biblia utiliza una descripción muy específica para esto que vas a ver aquí. La Biblia utiliza una descripción muy específica para esto que vas a ver aquí. Ahorita van a poner una imagen. Yeah! Esto es lo que Dios llama el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de un cuerpo, pero cuando estamos unidos formamos algo que es increíble, que es poderoso y que Él llama el cuerpo de Cristo. Y por eso es que para mí la iglesia presencial es tan importante. y voy a empezar a hablar un poco de los primeros versículos para poder ilustrarlo un poco más. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, un cuerpo entero. Lo primero que Pablo dice, ¿sabes? Estamos configurados de diferentes formas, todos somos diferentes al igual que nuestros hijos, como te lo practiqué al principio, pero juntos formamos un solo cuerpo. Ellos, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros son libres. Y Pablo está explicando que hay diferencias de diferentes cosas, tipos, creencias, género, etcétera. Y una cosa importante que él quiere dejar en claro cuando está hablando de esto es que en esa época el hombre era lo más importante y el hombre tenía gobierno sobre su esposa, sobre su casa, sobre sus esclavos, sobre la sociedad, etcétera. Pero Pablo quiere cambiar este paradigma y quiere dar a entender que todos somos igual de importantes. La uña no es más importante que el corazón. El estómago no es más importante, él utiliza la palabra oreja, el órgano oreja, la palabra ojo. Él está diciendo ¿sabes? Todos somos parte y tenemos un diseño. Y esta parte es increíble, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, todos compartimos el mismo espíritu. Y no es como cuando vas a hacer una manifestación en el Zócalo y que todos tenemos el mismo propósito y la misma causa. No está hablando de eso, de un espíritu combatiente, está hablando del Espíritu Santo. Tú y yo en el momento en el que conocemos a Jesús, lo aceptamos en nuestra vida como el Señor y Salvador de nuestra vida y su Espíritu Santo dice en la Escritura entra a morar en nosotros, tenemos algo en común, de hecho para muchos puede ser que sea lo único en común pero es lo único que importa, es lo único que importa. Cuando estemos en el cielo lo único que vamos a poder distinguir entre unos y otros es que somos hijos de Dios y estamos compartiendo el mismo espacio y esto hace esto único, eres parte de un cuerpo en el cual te unes a una familia y compartes el mismo espíritu, y más adelante dice en el verso 18 pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte donde Él quiere. Esta parte se empieza a poner interesante porque me gusta cómo empieza ya a decirlo, dice nuestro cuerpo, nuestro cuerpo y creo que muchas veces en la vida y pasa mucho en México, no sé por qué, algún día voy a preguntar, México tiene excelentes deportistas, excelentes premios Nobel, poetas, doctores, pero todos los mexicanos que triunfan triunfan de una manera individualista, no hay equipos, México nunca se ha destacado por poder hacer un equipo, porque generalmente nuestro egoísmo hace que veamos lo de nosotros, lo que nos conviene y no podemos ver ni compartir con los demás ni mucho menos pensar para lo que estamos aquí. Y me gusta cómo empieza a proponerlo Pablo, dice nuestro cuerpo tiene muchas partes. Pablo está utilizando una imagen para hablar del cuerpo de Cristo, la iglesia en el mundo es el cuerpo de Cristo que está compuesta de diferentes órganos, tú y yo somos parte de la iglesia y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, tú y yo juntos formamos el cuerpo de Cristo y dice que él ha puesto cada parte donde él quiere y me da risa porque a veces no entendemos ay porque ella puede cantar y yo no puedo cantar y porque 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 él puede estar ahí manejando el sonido y yo no le entiendo y porque es la chava que nos recibe en la entrada siempre sonríe tan bonito y ¿por qué pasa esto? ¿y por qué pasa lo otro? pero lo que tienes que ver y lo que Pablo está proponiendo es que tú y yo tenemos un diseño específico con dones específicos con un llamado específico en donde no podemos ser desechables y somos invaluables Dios te necesita para poder tener su cuerpo completo tienes un propósito aquí en esta tierra y además él te diseñó para usar tu vida y usar tus dones en una parte específica y me encanta como dice la escritura algunos no se ven bueno aquí los que cantamos y hablamos pues nos vemos todos los domingos pero hay mucha gente que no se ve la gente que ora entre semana Eva que está manejando el ministerio de oración a lo mejor nadie sabe quién es y todos los días está encargada de poner una lista y actualizarla y tener un grupo por cada una de las necesidades que recibimos en esta casa personas que a lo mejor están saliendo y están bendiciendo y están tocando a otros misioneros que a lo mejor están en algún lugar en donde su vida está corriendo peligro pero quieren exponer a Jesús y compartir el evangelio hay muchas cosas que no se ven y no por eso significa que tengan menos valor dice efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo y vuelve a hacer el énfasis solamente hay un solo cuerpo y el verso 21 me gusta mucho porque dice el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito ni la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito entonces un líder inseguro lo que hace es desechar a las personas un líder inseguro cuando ve que alguien puede predicar mejor que él lo trata de sentar y poner tranquilo un líder inseguro cuando ve que alguien tiene un don para poder cantar no le da oportunidad y no le presta el micrófono un líder inseguro puede herirte un líder inseguro puede aún decirte que no vales y un líder inseguro puede llevarte a que te sientas de una manera indigna que no vale que tu vida no tiene dones que tu vida no puede servir a Dios y lo digo por experiencia hubo un momento en mi vida en donde yo meditando con Dios un poco traumado todavía llegué un día en una oración hice una oración más o menos así yo creo que mi vida para lo único que sirve o para lo único que soy bueno es para ganar dinero yo creo que sí a volar esa onda de predicar ya no quiero saber nada te estoy hablando hace unos 8 o 10 años más o menos dije sí sí no no soy bueno para eso eso fue un lunes tal vez y el viernes recibí la llamada de mi pastor en ese momento en la ciudad de Houston que acabábamos de conocer hace poco tiempo para invitarme a predicar el próximo domingo y fue algo impresionante para mí tú eres una persona que no puede ser desechable tú eres una persona que eres invaluable eres irreemplazable tienes dones y características únicas y de la misma manera me encanta como dice Sara dice ningún papá desecharía ninguno de sus hijos nunca porque nosotros como iglesia o como líderes vamos a desechar a alguien nunca jamás en esta casa siempre va a haber un lugar para ti siempre vamos a buscar la oportunidad de que puedas brillar con tus dones que puedas brillar con tus talentos Dios te creó para cosas más grandes mi frase que me viene rebotando de la semana pasada que Dios trajo y que creo que va a tener fuerza es no se trata de ganar dinero es algo que me habló a mí se trata de cambiar el mundo de eso se trata la vida tú y yo estamos en este lugar para cambiar el mundo y cada persona que tocamos y cada persona que alcanzamos y cada persona que le presentamos a Jesús y que es salva o que se enamora de Cristo y transforma su vida y después puede tener una relación sana y una familia hermosa y puede prosperar y ser generoso y muchas de las cosas que estamos buscando y persiguiendo constantemente en la vida es una manera de cambiar el mundo y ese es uno de los propósitos elementales de la iglesia tú y yo estamos en este lugar para cambiar el mundo y me encanta esta iglesia porque está llena de jóvenes me fascina no puedo dormir de la emoción es neta y jóvenes que traen a sus papás a la iglesia me vuelve loco me da pesadillas de emoción hoy me levanté a las 6 de la mañana me dice ¿por qué te levantas tan temprano? ya quería venirme a la iglesia a las 6 de la mañana a repasar mis notas porque esta es la idea más loca y más increíble que a Dios se le ocurrió hacer una familia en donde tú y yo somos parte de su cuerpo somos únicos somos irreemplazables nos creó de una manera específica con dones con talentos y te tengo una buena noticia Dios quiere que los uses en su reino Dios quiere que los uses en la iglesia hace un par de domingos tuvimos el domingo más uno y había gente que estaba abajo y le estábamos entregando su regalo porque siempre que viene alguien por primera vez le damos un regalo no quiero espolearlo porque si hay alguien aquí le vamos a dar un regalo pero había gente que estaba recibiendo su regalo y por lo menos dos me dijeron oye ¿cómo le hago para servir? primer día cero recibiendo su regalo y querían servir nada más para que te des una idea para operar la cabina que está atrás se necesitan 11 personas para la reunión del domingo la que vamos a abrir en la tarde en 15 días ahorita te doy la fecha y que puedan descansar y estar en el servicio de repente necesitamos 33 personas 33 sólo en eso pero te voy a decir algo cuando sirves a Dios cuando pones tus talentos delante de Él vives con plenitud vives con propósito estás caminando de alguna forma en la eternidad de lo que Él diseñó para tu vida y a lo mejor tú me puedes decir bueno está muy bien tu rollo Armando chido pero no me conoces a lo mejor me puedes decir yo estuve en la cárcel o soy divorciada o soy divorciado o todavía sigo teniendo algunos vicios que no sabes tú y que a nadie le he dicho porque me da pena o todavía estoy resentido en mi corazón y yo creo que no califico para para lo que Dios tiene así como lo que hablas en la iglesia y sabes yo creo que esa es la voz del enemigo que siempre viene a nuestra cabeza a decirnos no vales no eres suficiente no das el ancho no mereces estar ahí pero me encanta el Evangelio me fascina me vuelve loco te voy a compartir una de las citas que conocí recién llegado a la iglesia hace muchos años y que me hizo sonreír espero que saque una sonrisa de tu rostro también es primera de Corintios ahí mismo verso 1 en el primer capítulo perdón capítulo 1 verso 26 en adelante dice esto recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó recuerden que pocos de ustedes eran sabios o ricos a los ojos del mundo cuando Dios los llamó Dios es el que nos llama a cada uno de nosotros esta iglesia está llena de voluntarios llena de voluntarios Dios nos llama cuando tú y yo tenemos comunión con Dios lo conocemos tenemos intimidad entendemos que el llamado viene de parte de Dios y es increíble porque dice sabes que ustedes no eran sabios ustedes no eran ricos ustedes no eran poderosos yo conozco a muchísimos hijos de Dios que siguen su palabra que viven mejor que los hombres más ricos del mundo que viven mejor que los hombres más poderosos del mundo y que viven mucho mejor que muchos creen que tienen la sabiduría y tienen influencia y tienen muchas cosas en el mundo porque Dios es el que nos da la fórmula para poder vivir con éxito dice el verso 27 en cambio Dios eligió a los que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió a algunos que no tienen poder para avergonzar a los poderosos el verso 28 es el que me vuela la cabeza Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante si alguna vez te has sentido despreciado bienvenido al reino de Dios bienvenida a la familia porque Dios utiliza aquello que el mundo ha despreciado aquello que el mundo no vale aparentemente ¿verdad? porque tenemos conceptos malentendidos acerca del valor y de lo que realmente es importante para Dios yo leí esta cita y me sentí muy bien muy bien porque Dios nos toma y nos da valor nos afirma nos posiciona tiene planes tiene proyectos una de las veces que estaba un día dormido también tuve un sueño en donde veía a Dios que me decía confía en tus dones porque a veces a lo mejor te han repetido tantas veces que no sirves para algo que terminas creyendo que no sirves para algo o para nada y sigo algunas influencers que no tengo tiempo de explicarte por qué pero las sigo después te lo explico pero en la semana estábamos viendo mi teléfono y entonces Sara mi esposa vio un post de una de ellas en traje de baño sentada de espaldas y me dijo ¿por qué te salen esas cosas? y le dije mira es que es tal persona y yo a mí me daban ganas de escribirle un post diciéndole tú eres más valiosa que eso porque para muchos el valor es nada más mostrar una parte de tu cuerpo que a lo mejor está bien o sea en serio ese es tu valor qué mundo tan equivocado tan roto tan descompuesto tan distorsionado Dios te preparó con dones únicos Dios quiere usar tu vida para que sirvas en el reino de Dios Dios tiene planes y por eso en este regreso de la iglesia yo también quiero hacerte una invitación no necesitas ahorita salir con la euforia de que sientes si no quieres hacer hazlo pero si en la semana Dios te inquieta yo quiero invitarte a que sirvas en esta casa sé que tienes dones sé que tienes talentos necesitamos demasiados voluntarios el día 4 de abril que es el domingo de Semana Santa vamos a abrir nuestra tercera reunión en la tarde vamos a regresar con Sin Formato que es una reunión hecha por jóvenes para jóvenes pero no es exclusivamente para jóvenes pero hay un espacio y necesitamos manos que puedan ayudar la mejor forma de crecer en una familia es sirviendo la mejor forma de hacer amigos es sirviendo la mejor manera de conocer a Dios y su palabra muchas veces es sirviendo así que quiero animarte a que lo hagas Dios te diseñó de una manera que eres que eres irreemplazable y que eres invaluable como un papá con los hijos no podemos desechar a nadie no podemos decir que uno es más que otro al contrario el amor es el mismo para cada uno de ellos así que tengo un resumen y una última cita para terminar que puede ser una aplicación número uno de su cuerpo es invaluable número dos Dios te creó para ser parte de su cuerpo número tres estás aquí para cambiar el mundo número cuatro sirve con tus dones en su iglesia y quiero terminar con Efesios 4.4 que dice esto pues hay un solo cuerpo hay un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro hay un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre de todos quien está sobre todos en todos y vive por medio de todos y el verso 7 es este no obstante él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo tú tienes un don especial mediante la generosidad de Cristo la vida es difícil la vida es complicada la vida muchas veces hay sufrimiento y tal vez pasaste por cosas difíciles y tal vez pasaste por un divorcio tal vez has perdido alguien tal vez estás en medio de una situación compleja pero sabes escucha esto las heridas de nuestra vida las heridas de nuestra vida se convierten en el trofeo que Dios utiliza para poder bendecir la vida de otros las heridas de tu vida Dios las utiliza para poder bendecir la vida de otros y en el dolor que hemos pasado cada uno de nosotros en la angustia en la tristeza podemos ayudar a otros cada vez que me toca hablar con una persona que experimenta ataques de pánico o que está viviendo ansiedad o que está viviendo depresión y me puedo sentar con esta persona un minuto dos o tres inmediatamente se da cuenta que sé de lo que está hablando porque yo he caminado por ahí yo he estado ahí yo sé lo que es eso eres invaluable quiero que este domingo te vayas de aquí sintiendo realmente que eres único que Dios te ama que Dios quiere bendecir tu vida que Dios quiere que seas parte de algo más grande que es su familia su cuerpo y estaba buscando algunas imágenes en internet para poder tener en la pantalla de fondo y sabes cualquiera de las imágenes que viste esta me gusta esta es la iglesia esta iglesia esta hoy no se ve así pero mañana va a estar así así va a estar por una simple y sencilla razón porque el nombre de Jesús siempre va a ser exaltado en este lugar porque el corazón de Jesús es ese y porque Jesús murió en una cruz para que todos los que necesitan encontrarse con Él y vivir diferente estén disponible Jesús para cada uno de ellos así que quiero terminar haciendo una oración la Biblia nos enseña que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados si tú estás viviendo una vida complicada si nunca has aceptado a Jesús nunca le has abierto tu corazón si nos estás viendo por primera vez o probablemente has conocido a Cristo pero te has alejado de Él quiero guiarte en una oración para que lo puedas aceptar en este domingo y después quiero hacer una segunda oración por tu vida pero puedes seguirme en esta oración si crees que estás listo para entregar tu vida a Jesús hace muchos años hice esta oración hace más de veintitantos años y cambió mi vida para siempre cambió mi eternidad cambió mi entorno cambió todo así que puedes decirle Señor Jesús reconozco que soy un pecador reconozco que estoy alejado de Ti pero en este día yo te quiero aceptar como el Señor y Salvador de mi vida pongo mi vida en tus manos a tu cuidado te pido que tu Espíritu Santo venga a mí en el nombre de Jesús Amén Amén Amén